Música Así que hoy vamos a retomar nuestro estudio, nuestro viaje y nuestra travesía por el Evangelio según Marcos. Así que para beneficio de todos, de los que llevábamos desde el principio en el viaje y la travesía en Marcos y también para los que quizás nos acompañan hoy por primera, segunda o tercera vez, yo voy a dar a vuelo de pájaro, como dicen aquí, un breve contexto del Evangelio según Marcos, un breve repaso de lo que hemos estudiado y entonces entramos de lleno a la porción que vamos a leer y desempacar en esta mañana. Dijimos que el autor de este libro, de este Evangelio es Marcos, Juan Marcos, el sobrino o el primo de Bernabé, dependiendo a quien usted lea. Juan Marcos desertó en Panfilia, era compañero del apóstol Pablo y de Bernabé. Él desertó, eso trajo más adelante una diferencia entre Pablo y Bernabé. Ellos se dividieron, Bernabé tomó a Juan Marcos, pero más adelante el apóstol Pablo en la postrimería de su vida entiende que Juan Marcos por la inversión y el trabajo que hizo Bernabé en su vida era útil para el ministerio y quería que regresara a donde estaba él. Así que Juan Marcos escribe este Evangelio, este libro, pero como un recopilador de información, como un recopilador de la data que le compartió un testigo circunstancial, alguien que estuvo presente en el ministerio de Jesús, que fue el apóstol Pedro. Este Evangelio se escribió aproximadamente entre el año 60 y 68 después de Cristo. Fue dirigido a los cristianos en la iglesia en Roma y la razón fue, más que presentar las enseñanzas de Jesús, fue presentar las acciones, el ministerio, cómo era la vida de Jesús en su ministerio terrenal. El tema principal de este libro podemos decir que es presentar a Jesús el Rey como siervo sufriente. Y en Marcos capítulo 10 versículo 45 dice lo que nosotros creemos que es el corazón del Evangelio, la razón por la que Jesús vino, dice porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahí podemos ver la tesis del Evangelio según Marcos. Lo que vemos y lo que hemos visto es que Marcos, a diferencia de los otros evangelistas y los evangelios sinópticos y el apóstol Juan, presenta a un Jesús en acción cambiante y expresiones como enseguida, al instante, inmediatamente, una y otra vez son repetidas en este relato porque él se quiere concentrar de darle a aquellos cristianos en Roma, pero también a usted y a mí, a un Jesús que está vivo, en acción, trabajando, actuando. Así que por los pasados meses nosotros hemos visto en nuestros primeros mensajes el anuncio sobre ese Rey en el capítulo 1 versículo 2 al 8, la llegada del Rey, capítulo 1 versículo 9 parte alta, la confirmación de parte de Dios de ese Rey, capítulo 1 versículo 9 parte baja, la preparación del Rey, el capítulo 1 versículo 12 y versículo 13, la predicación, la enseñanza del Rey, el versículo 14 y versículo 15, el reclutamiento del Rey, el versículo 16 al versículo 20, el ministerio del Rey, en el capítulo 1 versículo 21 al 45, la divinidad del Rey, es Dios encarnado, es 100% Dios, pero es 100% hombre, en el capítulo 2 versículo 1 al versículo 17 y los últimos dos mensajes vimos como el ministerio de Jesús, la enseñanza de Jesús y las acciones que hacía Jesús, valga la redundancia, provocaron que desafiaran al Rey, capítulo 2 versículo 18 al capítulo 3 versículo 6. Hoy vamos a leer una porción bastante extensa, en el capítulo 3 versículo 7 al versículo 35, pero yo estoy seguro que si el Espíritu Santo le ayuda a usted y me ayuda a mí, vamos a poder ver la línea melódica, cómo se relaciona cada uno de estos sucesos a un solo tema, el efecto de la fama del Rey, como ese Rey que ha sido anunciado, que llegó, que se preparó, que reclutó, que enseñó, que está ministrando y que está siendo desafiado, su fama explota, sale de proporción, crece exponencialmente, y en cuatro sucesos que queremos ver en esta mañana, vamos a ver las reacciones de aquellos que estaban cerca de Jesús. Las reacciones ante la fama, el dominio de Jesús. Así que sin más preámbulos, yo le pido que usted vaya a su Biblia, al Evangelio según Marcos, capítulo 3, y vamos a leer del versículo 7 al versículo 35. Marcos, capítulo 3, versículo 7 al versículo 35, y en lo que usted lo encuentra, yo le voy a dar un consejo. Si usted estuvo con nosotros desde septiembre que comenzamos esta serie y se perdió durante los pasados meses, y con esto que yo acabo de decir les refresca algo, regrese a nuestras plataformas y escuche los mensajes para que pueda hacer clic y leer estos primeros dos capítulos y medio para que pueda entender dónde estamos en la serie. Si usted llega por primera, segunda, tercera vez y se perdió alguno de los mensajes o no los ha escuchado, le recomendamos también que vaya a nuestras plataformas, los pueda escuchar para que hoy pueda hacer clic con lo que viene sucediendo. Marcos, capítulo 3, versículo 7, están ahí. Bien, vamos a leer, vamos a orar para pedir la ciencia del Espíritu y comenzamos a desempacar estos 28 versículos. Dice la santa y poderosa palabra de nuestro Señor. Jesús se retiró al mar con sus discípulos y una gran multitud, subraya eso, de Galilea le siguió, y también de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y Sidón. Otra vez repite, y una gran multitud que al oír todo lo que Jesús hacía, subraya eso, vino a él. Y dijo a sus discípulos que le tuvieran lista una barca por causa de la multitud, para que no le oprimieran, porque había sanado a muchos de manera que todos los que tenían aflicciones se le echaban encima para tocarle. Y siempre que los espíritus inmundos le veían, caían delante de él y gritaban diciendo, tú eres el hijo de Dios. Y les advertía con insistencia que no revelaran su identidad. Versículo 13, Y subió al monte, llamó a los que él quiso, y ellos vinieron a él, y designó a doce para que estuvieran con él, para enviarlos a predicar, y para que tuvieran autoridad de expulsar demonios. Designó a los doce, Simón, a quien puso por nombre Pedro, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano de Jacobo, a quienes puso por nombres Buanerges, que significa hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el Cananita, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Versículo 20, Jesús llegó a una casa, y la multitud se juntó de nuevo a tal punto que ellos, yo quiero que circule esa expresión, ellos, ni siquiera podían comer. Cuando sus parientes, subraya esa o circule esa expresión, sus parientes, oyeron esto, fueron para hacerse cargo de él, porque decían, está fuera de sí. Subraye eso. Y los escribas que habían descendido de Jerusalén decían, tiene a Belzebú, y expulsa a los demonios, por el príncipe de los demonios. Y llamándolos junto a sí, les hablaba en parábolas. Circula esa expresión. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Y si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede perdurar. Y si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no podrá permanecer. Y si Satanás se ha levantado contra sí mismo y está dividido, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Pero nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata. Entonces podrá saquear su casa. En verdad os digo, de cierto, de cierto os digo, dice la Reina Valera del 60, que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres. Y las blasfemias con que blasfemen. Pero cualquiera, y subraye esto, que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es culpable de pecado eterno. Porque decían, tiene un espíritu inmundo. Versículo 31. Entonces llegaron su madre y sus hermanos y quedándose afuera, mandaron llamarle. Y había una multitud sentada alrededor de él y le dijeron, He aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Respondiéndoles él, dijo, ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando en torno a los que estaban sentados en círculo, a su alrededor dijo, He aquí mi madre y mis hermanos. Yo quiero que circule completo el versículo 35. Porque cualquiera que hace la voluntad de Dios. Ese es mi hermano y hermana y madre. Vamos a orar. Padre, luego de alabarte, de presentar oración de arrepentimiento, de gratitud, y pedir por las necesidades. Te rogamos ahora que nos sentamos a tus pies, a leer, estudiar y tu espíritu aplicar tu palabra a nuestras vidas. que lo hagamos con reverencia. Que todos nuestros sentidos estén enfocados solo en ti y en tu palabra. que tu espíritu ayuda al predicador a poder predicar un mejor sermón del que él es capaz. En los corazones de esta tu iglesia. Pero que sobre todas las cosas, Señor, hoy edifiques a tu iglesia y salves a los perdidos. Nos sentamos ante la fuerza más poderosa del universo. Tu palabra. Rogamos que nos hables a través de ella. Tu iglesia está lista en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Amén y Amén. ¿Qué vamos a ver en estos 28 versículos? Recuerde que antes de leer le dije que si el espíritu me asiste, yo creo que aquí hay un tema principal, una línea melódica entre el versículo 7 al versículo 35. Y yo he dividido este sermón en tres puntos muy bautista. Sus seguidores, versículo 7 al versículo 12. Su equipo, versículo 13 al versículo 19. y su dominio, versículo 20 al versículo 35. Otra vez, vamos a ver cómo la fama de Jesús atrae a seguidores, del versículo 7 al versículo 12. Cómo la fama de Jesús provoca el reclutamiento de su equipo, versículo 13 al versículo 19. Y cómo la fama de Jesús, su dominio, provoca dos tipos de reacciones, versículo 20 al versículo 35. Lo primero que vamos a ver, lo que vemos, lo que acabamos de leer, del versículo 7 al versículo 12, es que Marcos nos dice, comenzando en el versículo 7, que Jesús se retira al mar con sus discípulos. después de la sanación del hombre de la mano seca, la fama de Jesús seguía en aumento, y él se ve en la necesidad de retirarse. La gente seguía a Jesús porque querían ser sanos. La gente seguía a Jesús porque querían ser libres de espíritus inmundos. La gente seguía a Jesús porque, como dicen por ahí, querían reclamar su milagro. Así que las multitudes seguían a Jesús y la fama del ministerio de Jesús estaba en su punto más crítico, más alto en este momento, en la narración, en la narrativa que nos da Marcos. Y es interesante porque mientras él va sanando, libertando y haciendo milagros, gente de todas las regiones alrededor de Galilea, comenzaron a llegar. Y él se vio en la necesidad, y esto es importante, de tener que dar las instrucciones a sus discípulos de que, de que prepararan una barca que se pudiera él acomodar para que él pudiese seguir y continuar enseñando el reino, que el reino se había acercado. Sin que la multitud lo impidiese. A mí me llama la atención que Marcos es dos veces muy claro en esta porción, dejando saber que la razón por la que la multitud le seguían, dice el versículo 10, es porque él había sanado a muchos. Él había quitado aflicciones a muchos. Él había libertado libertado a muchos. Así que la gente, escuche bien y anote esto, que seguía a Jesús en el momento más bollante de su ministerio. No lo hacía por quien era Jesús, lo hacía por lo que le podían sacar a Jesús. Lo que podían obtener de Jesús. Pero fíjese que en el versículo 11 y el versículo 12, Marcos nos dice que en medio de esa conmoción que Jesús tiene que crear estructura y establecer orden, los demonios nuevamente, no es la primera vez en esta narrativa que lo escuchamos, ven a Jesús y reconocen que él era el hijo de Dios. Recuerden lo que nos enseñó el pastor Suso y lo último que vimos en esta serie. Los religiosos al ver lo que Jesús estaba haciendo con la autoridad que estaba enseñando, que estaba perdonando pecados y estaba sanando y libertando, se estaban rompiendo la cabeza en discernir, descifrar quién es este. Pero los demonios no tuvieron ningún problema en reconocer que él era el hijo de Dios. En otras palabras, los demonios tienen mejor cristología, tienen una claridad increíble sobre la doctrina de Cristo, quién es él, que al verlo lo pueden identificar sin problema. Ahora, escuche bien, ellos no hacían esto porque se querían sujetar o someter al dominio de Cristo. Todo lo contrario, ellos lo alababan y lo reconocían para que les permitiese permanecer dominando a aquellos hombres, a aquellas mujeres que estaban poseídos por ellos. Y al ellos reconocer quién era Jesús con certeza, el hijo de Dios, el Dios encarnado, Jesús nuevamente los manda a callar. Porque Jesús no necesitaba ni necesita que los poderes de las tinieblas estuviesen enseñando y diciendo, identificando y vociferando quién era él. A él no necesitaba, no necesita, no quería y no quiere que los demonios sean sus portavoces. Él quería en aquel momento histórico de su ministerio que su enseñanza, que sus obras fuera lo que el Espíritu utilizase para traer de muerte a vida, quitar venda de los ojos y la gente pudiese creer en quien él era por lo que él hacía. No que lo quisieran solo por lo que él hacía. ¿Estamos claros hasta ahí? Así que en resumen, lo primero que hace Marcos al decirnos que la fama de Jesús está creciendo es la razón por la que la fama está creciendo. Simplemente porque la gente quería su milagro. Cualquier similitud con enlace es pura coincidencia. Querían reclamar su milagro, su sanidad, su libertad. Querían frotar la lámpara. No querían al Dios encarnado. No querían someterse a su reino. No querían entregarse a él. Otra vez, cualquier similitud es pura coincidencia. Así que Jesús estaba claro en cuál era su misión. Jesús estaba claro a lo que había venido. Jesús no quería el aplauso de los hombres ni el reconocimiento de los demonios. Él quería llegar a cumplir con lo que el Padre le había encomendado que era cruz. Dar su vida en rescate por muchos. Así que aunque su fama va creciendo la gente le sigue estaban entorpeciendo el ministerio de Jesús. Jesús entonces comienza a crear estructura le dice a los discípulos cómo van a atender a las personas pero fíjese que del versículo 13 al versículo 19 Jesús entonces hace un tercer llamado en este evangelio según Marcos. Un tercer reclutamiento. Usted vio en el capítulo 1 vimos el primer llamamiento de Jesús de sus primeros cuatro discípulos Pedro, Andrés, Juan y Jacob el Grande. En el capítulo 2 vemos el segundo llamamiento, el segundo reclutamiento. Jesús llama y recluta a Leví, a Mateo, al recaudador de impuestos que seguramente puso incómodo a los primeros cuatro. Pero ahora en el capítulo 3 de la manera que Marcos y yo creo que Marcos aunque hay relatos paralelos en Mateo capítulo 10 versículo 1 el 4 y Lucas capítulo 6 él hace algo que a mí me llama la atención y yo no quiero que esta porción del versículo 13 al versículo 19 nosotros la pasemos de alto y muy rápido como normalmente hacemos cuando lo leemos. Si usted como yo cuando vea la genealogía o va al Antiguo Testamento y empiezan a mencionar nombres usted se salta a eso. Ay, yo no soy el único. Llegamos al versículo 13 y decimos ok, vamos al 20 porque esos son los nombres de toda esa gente de él me los conozco somos culpables todos no haga eso porque probablemente el versículo 13 al versículo 19 es la parte más importante del ministerio de Jesús terrenal después de ir a la cruz porque ahí está reclutando a los hombres que él le iba a designar a entregar la autoridad para que ellos fuesen a extender su ministerio aquí en la tierra y Marcos en el versículo 14 nos dice que Jesús recluta estos hombres con tres intenciones número uno dice que ellos estarían con él número dos serían enviados a predicar y número tres tendrían autoridad para expulsar demonios yo quiero que usted no olvide el momento histórico en el que el ministerio de Jesús se encuentra su fama ha crecido su fama ha ido en aumento está exponencialmente saliéndose fuera de control y Jesús necesita ayuda los enemigos de Jesús estaban conspirando para desacreditarlo para destruirle para matarle las multitudes le seguían por panes por peces por sanidad por milagros el Jesús hombre aunque era 100% Dios en su humanidad entendió que este era el momento de replicarse de invertirse de desarrollar a otros de comenzar a explicarle a ellos habrá un pase de batón pronto y ustedes estarán a cargo de hacer de extender de llevar el ministerio ustedes van a verme van a aprender de mí me van a escuchar pero ustedes serán enviados a hacer lo mismo y veremos más adelante que les dice que harán mayores cosas en su nombre así que el versículo 13 al versículo 19 es importante Jesús está reclutando su escuadrón a lo que el Lucas nos menciona en Hechos capítulo 2 a quien él le dejó la doctrina que iba a ser el fundamento de la iglesia estos hombres están en un momento histórico recibiendo la designación soberanamente Jesús escoge como dice el versículo 13 14 y 15 a los que él quiso no fue Andrés no fue Pedro no fue ninguno de ellos los que escogieron a Jesús Jesús soberanamente los escoge a ellos para llamarlos a que aprendiesen de él fuesen a predicar y darle la autoridad para expulsar demonios este hecho es un hecho importante él había llamado a algunos ellos estaban siendo preparados pero ahora están siendo reconocidos designados encomendados y prontamente comisionados y si es cierto versículo 19 Marcos termina el relato yo pudiese sacar mucha carne de esos versículos no tengo todo el tiempo se han mencionado de dos en dos Jesús los envía de dos en dos si hay muchas cosas que pudiésemos decir invítenme un café yo le explico todo lo que hay ahí pero el versículo 19 es interesante porque Marcos nombra a los doce y en el versículo 19 deja para lo último a Judas Iscariote coma el que también dice que que le entregó así que él menciona a todos incluyendo aquel que Jesús soberanamente había escogido no se olvide que Jesús es Dios no le tomó por sorpresa sabía que Judas lo iba a entregar la pregunta que si usted se debe estar haciendo se ha hecho se ha hecho hasta ahora o se está haciendo ahora mientras yo estoy diciendo eso y por qué rayos Jesús lo escoge como uno de los doce si sabe que lo va a entregar yo no sé a un profesor le preguntaron por qué Jesús escogió a Judas Iscariote sabiendo que lo va a entregar y el profesor dijo eso es una pregunta difícil pero más difícil es yo preguntarme por qué me escogió a mí en vez de estar rascándome la cabeza pensando por qué escogió a Judas Iscariote la pregunta que yo me hago hasta el día de hoy es por qué me escogió a mí porque usted y yo nosotros somos de una manera u otra como Pedro pero lamentablemente dentro de nosotros también hay Judas ¿sabe cuál es la diferencia? que por Pedro Jesús oró para que su fe no le faltase y a Judas le dijo lo que vas a hacer hazlo ya esa es la diferencia el soberano Dios hecho hombre no se le escapa nada y preparó a hombres para que extendieran el ministerio y la misión y uno de ellos es una muestra de lo que hay aún dentro de la iglesia así que la fama de Jesús se extiende la multitud de los seguidores están detrás de él por panes por peces por salud por libertad los demonios lo reconocen Jesús necesita que la estructura designa a doce para que extiendan su ministerio pero el versículo veinte al versículo treinta y cinco cierra Marcos esta narrativa dándonos la muestra de dos reacciones ante la fama y el dominio de Jesús y yo quiero que usted vea el versículo veinte y el versículo veintiuno atado y relacionado al versículo treinta y uno al versículo treinta y cinco el dominio y la fama de Jesús trae dos reacciones dos reacciones escuche bien dos reacciones una la vemos el versículo veinte y veintiuno el treinta y uno al treinta y cinco y la voy a decir más adelante y otra del versículo veintidós al versículo treinta que es donde yo me quiero concentrar ahora pero en esas dos reacciones hay dos grupos de personas y esto es lo que yo quiero que anote antes de explicar el versículo veintidós al treinta hay una reacción de los cercanos a él versículo veinte y veintiuno y treinta y uno y treinta y uno al treinta y cinco y hay una reacción de los religiosos veintidós al treinta otra vez el dominio la fama del ministerio de Jesús trajo consigo dos reacciones entre aquellos que estaban cerca a él los seguidores de él los conocedores de él los que estaban cerca de él su grupo concéntrico más cercano tienen una reacción verso veinte y veintiuno treinta y uno y treinta y cinco y los religiosos que están tratando de destruirlo tienen otra reacción versículo veintidós al treinta y me voy a concentrar primero en el versículo veintidós al versículo treinta porque los líderes religiosos no le quitan el guante a Jesús observe lo que dice el versículo veintidós dice y los escribas que habían descendido de Jerusalén decía tiene tiene no dice me parece yo creo están emitiendo un juicio tiene a Belzebú y expulsa a los demonios por el príncipe de los demonios o sea estos líderes religiosos que no le quitan el guante de la cara a Jesús que están tratando de descifrar quién es él y como no lo entienden como no pueden lograr discernir quién es él están minando su credibilidad afectando su testimonio dañando su reputación tratando de destruirlo porque su fama va increciendo y ellos no la pueden detener así que son como ratones de ferretería ¿se sabe lo que son los ratones de ferretería? que lo que no pueden comer lo orinan eso fue lo que hicieron los líderes religiosos no lo pudieron destruir no lo pudieron detener así que comenzaron a afectar su testimonio para que los seguidores y aún los cercanos de él comenzaran a dudar de qué estaba haciendo Jesús y quién era Jesús y el versículo 22 nos dice versículo versículo 22 en adelante al 30 nos comienza a decir que esos escribas esos abogados esos líderes religiosos esos maestros ven a Jesús haciendo lo que está haciendo y mira lo que llegan a la conclusión ustedes saben por qué Jesús hace eso Jesús miren qué brillantes son Jesús expulsa demonios porque tiene a Belzebú será un título que le daban a Satanás al príncipe de las tinieblas al príncipe o al rey de las moscas habían diferentes maneras que Belzebú podía ser asignado o traducido pero en síntesis era un nombre que se le designaba a Satanás a Lucifer él expulsa demonios porque él tiene a Satanás porque él está bajo el dominio de Satanás porque él le sirve a Satanás en otras palabras él hace lo que hace porque le sirve a Satanás ese argumento de todo lo que nosotros venimos viendo de acusaciones es el más absurdo de todos y usted puede decir pero a mí me hace sentido pero a Jesús no le hizo sentido porque Jesús responde a esa acusación diciéndole la lógica de ustedes es imposible porque si yo estuviera poseído por Satanás si yo fuera siervo de Satanás si yo fuese príncipe de Satanás si yo fuese emisario de Satanás si yo estuviese debajo de Satanás yo no podía hacer lo que estoy haciendo porque y da dos ejemplos porque un reino contra sí o dividido no prevalece y una casa contra sí o dividida no prevalece todo lo contrario Jesús está diciendo yo tengo poder sobre Satanás y sobre sus demonios porque para saquear una casa la casa del hombre fuerte es necesario que antes de destruirla lo ates para llevarte y destruir lo que quieres y eso es lo que yo estoy haciendo estoy entrando hablándole en parábolas y la semana que viene vamos a ver un poco más lo que son las parábolas y ver alguna de las parábolas pero hablándole en un idioma que los de él podían entender y los que no eran de él se iban a quedar igual Jesús está diciendo es imposible la acusación que ustedes me están haciendo si yo fuese dominado por Satanás si yo fuese siervo de Satanás si yo estuviese como un servidor de Satanás era imposible que yo sacara demonios porque una casa no corre contra sí misma no se divide en un reino al contrario en la casa del hombre fuerte para destruirlo primero hay que atarlo y eso es lo que yo estoy haciendo estoy entrando a este mundo a atar al príncipe de este mundo y libertando a aquellos que están cautivos por él eso es lo que le está diciendo ahora usted entiende eso si Jesús hubiera dejado eso hasta ahí mi pregunta para usted si el versículo 28 29 no estuviesen en Marcos la respuesta que Jesús nos da en parábola fuese suficiente para usted y para mí estoy haciendo una pregunta sincera si Jesús ante la acusación saca demonios porque es de Bersebú está endemoniado es un servidor de Satanás y él dice eso es imposible una casa no corre contra sí no pelea contra sí no se divide contra sí un reino tampoco para entrar a la casa del hombre fuerte y destruirlo primero hay que atarlo y eso es lo que yo estoy haciendo con esa respuesta ¿será suficiente? pues mire que Jesús dice no es suficiente porque yo les voy a decir cuál es el problema de la acusación que acaban de hacer y mire lo que dice el versículo 28 y 29 yo quiero que nos detengamos un momento ahí Jesús dice en el versículo 28 en verdad os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias con que blasfemen versículo 29 y subraya el pero pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo que dice ahí no tiene jamás perdón sino que es culpable de pecado eterno y Marcos vuelve y reitera porque es que Jesús hace esa aseveración tan impactante porque ellos decían que él tenía un espíritu inmundo en el versículo 28 al versículo 30 Jesús está haciendo un statement está dejando un enunciado está estableciendo su autoridad es la primera vez en Marcos que nosotros vemos que él dice de cierto de cierto os digo en verdad os digo lo que voy a repetir ahora lo digo por la autoridad que tengo y por quien soy yo perdono pecados y los pecados de los hombres van a ser perdonados cuando yo complete la obra pero hay un pecado que yo no perdonaré y es aquel y es adjudicado a él hombre o la mujer que se atreva a blasfemar al Espíritu Santo que realmente es lo que Jesús quiso decir ahí hasta el día de hoy ha habido cientos de interpretaciones porque a los pecados lo primero que hemos hecho es que lo hemos categorizado y la gente ha dicho bueno el blasfemar contra el Espíritu Santo pues es adulterio es homicidio es etcétera etcétera pero eso no es lo que Jesús está diciendo ahí porque Jesús está hablando claro Jesús lo que está diciendo aquí en este versículo 28 y versículo 29 es que cualquiera que se atreva escuche bien con premeditación con alevosía y con pleno conocimiento de que Él es el Hijo de Dios atribuirle a Él a su persona o a su obra que es la persona o la obra de Satanás eso es lo que Él está diciendo que una persona con conciencia le atribuye a Satanás la obra del Espíritu o al Espíritu la obra de Satanás una persona que deliberadamente está consciente que Jesús es el Dios encarnado el Cristo el Hijo del Dios el viviente como Él expresó a Pedro y que a sabiendas de eso como quieras se atreve a hacer un enunciado de que lo que hace Jesús o el trabajo del Espíritu de Dios es una obra de Satanás ese que se atreva a decir eso consciente y deliberadamente dice Jesús no lo digo yo no tiene vuelta atrás no hay perdón para Él ahora tenga paz iglesia creo que esta es la tercera vez que lo digo en mis años de pastor ahora le voy a decir lo que es mi opinión personal está bien yo creo sincera y genuinamente que un verdadero Hijo de Dios jamás hará eso yo creo con toda seguridad que un verdadero Hijo de Dios un creyente alguien que ha sido lavado con la sangre de Cristo alguien que sus pecados le ha sido perdonado alguien que ha reconocido que vino de muerte a vida eterna alguien que tiene el Espíritu Santo en Él que eso viene como consecuencia una y sola vez el sello del Espíritu cuando somos salvos cuando somos regenerados jamás se atreverá a hacer eso yo estoy seguro de eso yo estoy seguro de eso y esta no es la única ocasión en que Jesús dice eso porque lo vemos en otro de los evangelios jamás un verdadero creyente hará una aseveración como esa yo estoy seguro de eso yo estoy completamente seguro pero los religiosos hicieron eso los atrevidos religiosos hicieron eso porque ellos creían que estaban y tenían el standing para interpretar lo que hacía Dios eso es lo que ese es el problema que tenemos que los que estaban en la línea de observadores del ministerio viendo la fama de Jesús creían que tenían la autoridad para discernir descifrar y asignar quien es de Dios y quien no es de Dios y como no pudieron con la fama y el dominio de Jesús dijeron haces lo que haces porque estás sometido a Bersebú al príncipe de las tinieblas Jesús le dijo eso es incompatible eso es un disparate eso no es real y aquellos que deliberadamente sabiendo quien yo soy asignan a mi o a mi espíritu una obra como esa no serán perdonados entonces pastor alguien puede decir algo como eso en ignorancia si alguien puede decir una barbaridad y herejía como esa si en ignorancia puede ser perdonado yo creo que si porque no saben quien es Jesús pero si sabe quien es Jesús como enseñaron en el barrio donde me crié va apretado y al fin del día lo que demuestra es que no conocía a Jesús por lo tanto no era creyente así que yo quiero que tengamos claridad con esto Jesús está diciendo no lo perdono yo no creo que un verdadero hijo de Dios aún en el momento más difícil de su vida haría una aseveración como esa porque aún los más ignorantes aún cuando se burlan del evangelio tienen respeto por Dios y la figura de Jesús pero si aún están conscientes y hacen eso probablemente porque no son creyentes así que yo quiero dejar eso en la mesa porque Jesús sigue haciendo su obra y ministerio lo tratan de detener y él lo destruye él lo destruye él lo destruye le quita los argumentos y ahora sí cierra Marcos con esta reacción ante el dominio y la fama de Jesús vemos por un lado como los religiosos reaccionaron ante su fama acusándolo que viene como emisario y lo hace lo que hace porque es hijo de Bersebú o tiene Bersebú en sí es un emisario pero la reacción que más llama más atención es la de los cercanos y la de sus parientes miren lo que dice el versículo 20 y versículo 21 y después el 31 al 35 Jesús llegó a una nueva casa y la multitud se juntó de nuevo cuando él dice eso Jesús ya está otra vez de regreso a Capernaum donde son las oficinas centrales de su ministerio ¿estamos claros? Jesús está regresando de Galilea a Capernaum donde él está en su ministerio y cuando llega a una casa hay una multitud que otra vez se junta y mira lo que dice el versículo 20 de Marte Baja a tal punto que ellos yo le dije que subrayara eso o circularara eso o sea los más cercanos su compañía sus familiares sus amigos ni siquiera podían comer cuando sus parientes oyeron esto escuché esto porque esto es fueron a Capernaum para hacerse cargo de Jesús bendito el pobre decían ellos está fuera de sí si yo hubiera seguido el orden que está explicado lo que estamos viendo es un sándwich que está haciendo Marcos viene contando una historia nos dice que cuando llegan a Capernaum el ministerio de Jesús sigue creciendo la gente llega los que están con él se molestan porque no pueden comer y nos da la historia de los religiosos pero el versículo 31 y 35 es la otra parte del sándwich el pan de abajo donde él dice que esos parientes que cuando escucharon lo que estaba sucediendo ellos pensaron que estaba fuera de sí mire lo que dice el versículo 31 al 35 llegaron su madre y sus hermanos al rescate intervención familiar y quedándose afuera porque había mucha gente mandaron a llamarle y había una multitud sentada alrededor de él y le dijeron he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan respondiéndole él les dijo quienes son mi madre y mis hermanos entonces imagina eso que aquí está Jesús esto está lleno hay gente hasta encima de tenis allá arriba y allá en la puerta llega María y los hermanos escuchen bien no lo digo yo lo dice la Biblia así que mis amigos católicos no pueden decir que María se quedó virgen porque dice que había hermanos hermanastros de Jesús aquí está el argumento que se destruye los hermanos de Jesús y María están afuera y cuando viene por acá probablemente Juan el amado o Pedro el presentado puertorriqueño le dice mira ahí está tu mamá y tu hermano Jesús mira a toda esa multitud y dice en voz alta con María y los hermanos allí quien es mi madre y quienes son mis hermanos y si Jesús hablaba así de fuerte como hablaba yo quien es mi madre y quienes son mis hermanos allá en la puerta tienen que haber escuchado María y los hermanos mire lo que dice el versículo 34 mirando a los que estaban sentados en círculo les dijo a los discípulos y a su padre a su hermana a sus hermanos y a su madre he aquí mi madre y mis hermanos Jesús está definiendo escuche bien el concepto de familia le tengo una buena y una mala noticia la familia espiritual tiene más valor porque tiene valor eterno que la familia biológica desafortunadamente usted y yo tenemos familiares que no van a pasar con nosotros la eternidad pero tenemos familia que está sentado al frente detrás o al lado hoy que pasarán con nosotros el resto de la eternidad y Jesús dice que esos versículo 35 y así cierran que hacen la voluntad de Dios esos son mi familia son mis hermanos son mis hermanas son mi madre la familia espiritual tiene mayor peso que la familia biológica porque mucha familia biológica va a ir en contra de que tú y yo hagamos la voluntad de Dios y lo que Jesús está diciendo es que lo que nos hace familia a usted y a mí es la obra que él iba a hacer en la cruz y el deseo nuestro de someternos de hacer su voluntad eso es lo que nos hace cuerpo de Cristo familia de Dios y eso tiene mayor peso que la familia biológica yo lo siento si a usted no le gusta y si usted no está de acuerdo tiene un problema con la palabra de Dios no con el pastor feliz cabrera el Dios encarnado fue el que dijo mi hermano y mi hermana y mi madre mi familia son los que están en este círculo que quieren hacer la voluntad del que me envió así que yo le voy a hacer un llamado evalúe a qué relación usted le está dando mayor peso ay entonces eso significa que tenemos que abandonar a toda nuestra familia biológica eso está diciendo usted no lo estoy diciendo yo a mi madre a mi padre a mis hermanos a mis primos a mis tíos en el lugar que corresponde evidentemente los que son creyentes es una doble bendición pero el que no es creyente le predico el evangelio pero no ejerce dominio sobre mí no controla mi agenda no dicta quién yo soy ni lo que yo hago ni me pone a escoger entre Dios la iglesia mis hermanos y ellos porque el que hace eso no es mi hermano no es mi hermana no es mi madre dice Jesús no lo digo yo adiós gracias hay pastores que no sé qué hacer porque mi familia quiere que yo vaya allá pero la palabra de Dios dice que yo vaya por acá y yo no sé qué hacer Mateo capítulo 3 versículo 35 tu familia es la que hace la voluntad de Dios no los deseos de su carne dicho eso Marco cierra esta porción y la semana que viene vemos a Jesús comenzando de lleno a enseñar por medio de parábolas y usted sabe lo que sucede cuando él comienza a enseñar esas parábolas ¿sabe lo que sucede? debe venir el próximo domingo para que le podamos explicar lo que sucede léalo estúdielo y venga preparado pero en lo que llegamos al próximo domingo yo quiero que nosotros nos contestemos para aterrizar el avión en esta tarde ya y nos contestemos la pregunta de que ¿por qué seguimos a Jesús? ¿por qué tú y yo seguimos a Jesús? en estos cuatro relatos que nos da Marcos en estos 28 versículos vemos las verdaderas motivaciones de aquellos que seguían a Jesús muchos muchos le siguieron porque querían recuperar su salud muchos le siguieron porque querían ser libres de espíritus inmundos otros le siguieron porque estaban buscando una falta para acusarle estaban buscando verlo fuera de base para acusarle y no aceptar lo que era obvio aceptar otros le seguían de corazón pero no estuvieron dispuestos a pagar el precio por seguir a Jesús se cansaron cuando le dio hambre otros le siguieron pero cuando comenzaron a ver cosas que no entendieron comenzaron a acusar lo que estaba fuera de sí y que necesitaba una intervención familiar pero hubo otros como los discípulos que le seguían porque sabían que los había escogido los había llamado para sí los estaba enseñando los estaba preparando para enseñar y les iba a dar autoridad para ir a extender su ministerio mi pregunta para ti en esta mañana cuál de eso eres tú la pregunta para Félix Cabrera en esta tarde es quién de eso soy yo la pregunta para todos en qué grupo estamos nosotros hoy somos de los inmaduros de que cuando hay algo que pone peso o es un problema en el caminar nos cansamos o somos de los interesados que venimos para que Jesús nos sane nos resuelva problemas nos dé lo que queremos no lo que necesitamos para qué estás aquí en esta mañana para recuperar algo para ser liberado de algo estás sentado aquí en esta mañana o llevas viniendo a la iglesia para encontrar una falta en el mensaje que enseñamos o en este edificio y este grupo de creyentes porque si esa es la razón vas a encontrar muchas faltas y cuando tú llegas a un lugar para encontrar faltas no habla mal del que llega habla mal del que hace eso para dejarse establecido si tú vienes aquí a encontrar faltas en el pastor Feli en el pastor Suso en esta iglesia en el liderazgo de esta iglesia en los hermanos de esta iglesia vas a encontrar millones empezando por el que está predicando hoy tú quieres encontrar faltas pregúntale a mi esposa te va a dar todas las mías y algunas que yo ni sé pero si tú estás aquí para buscar faltas vas a encontrar muchas tú estás aquí pero cuando te ponen stop o te ponen hold o te corrigen o ven la demanda del ministerio te cansas de seguirle eres tú de esos o estamos aquí porque estamos conscientes de que fuimos escogidos por el puro afecto de su voluntad que yo no hice nada para responder a esa invitación y él me salvó y él me escogió y él me llamó para sí y está haciendo conmigo una persona nueva y yo tengo hambre y sed por él por su palabra por su justicia y yo quiero compartir lo que él está haciendo conmigo con otros y yo agradezco el privilegio el regalo la bendición de estar con otros hermanos y hermanas que son imperfectos pero que juntos le servimos a un Dios perfecto donde nos amamos nos corregimos nos enseñamos nos disipulamos nos reímos lloramos disfrutamos de la comunidad que hizo él posible ¿por qué estás aquí? ¿por qué sigues a Jesús? ¿por qué eres miembro de la iglesia? ¿o para qué eres miembro de la iglesia? qué bueno que están pensando porque allá yo pensé mucho y hasta las 2 de la mañana estuve pensando y estos 28 versículos me enseñaron algo que yo quiero compartir con ustedes esta mañana esta tarde para cerrar hay algo que estos 28 versículos me dejaron claro no importa la posición que uno ostenta en la iglesia no todos seguimos a Jesús por los motivos correctos no importa que la gente esté en la iglesia no todos estamos aquí por las mismas razones no importa que los edificios donde se reúne la iglesia estén llenos no todos son cristianos y lamentablemente no todos los que estamos en un recinto el primer día de la semana el día del Señor nos interesa seguir a Jesús ¿por quién es él? sino que nos interesa seguir a Jesús por lo que Jesús nos da y lo que podemos obtener de él tristemente eso fue lo que yo vi en estos 28 versículos gente que seguía a Jesús aún los más cercanos con los motivos incorrectos pero gracias a él por el versículo 3 al versículo 19 porque me muestra un grupo que no escogieron a Jesús sino que fueron escogidos por Jesús para aprender de él y compartir y dar de lo que habían recibido yo oro al Señor que en esta tarde a pesar de lo que vimos en todos estos versículos salgamos con una garantía si el Padre nos escogió y nos salvó a través del Hijo y si el Espíritu Santo mora en nosotros tú y yo somos parte de la familia de Dios del cuerpo de Cristo y la iglesia es tu familia espiritual imperfecta que le sirve a un Dios perfecto pero que juntos como dice y cierra Marcos quiero cerrar yo este sermón cualquiera que hace la voluntad de Dios ese es en la versión Félix Cabrera mi familia si tú y yo estamos aquí y somos hijos e hijas de Dios y miembros de Ciudad de Dios o camino a ser miembros de Ciudad de Dios nos hace familia porque fuimos escogidos por él para ser enseñados por él para ir a predicar el mensaje de él y con la autoridad de él como dice en la Comisión ir a ser discípulos esa es la familia de Dios pecadores redimidos que no se conocían que no estuviesen juntos y jamás nos amáramos como nos amamos y nos tenemos que perdonar como nos tenemos que perdonar si no fuese por la obra perfecta de Cristo en la cruz el que hace la voluntad ese es mi hermano y esa es mi hermana el que tenga oídos para oír yo ruego que haya escuchado la voz de Dios cierre sus ojos por favor padre te damos gracias en esta tarde por el ejemplo de aquellos hombres y de aquellas mujeres en el trayecto y en los encuentros que Jesús tuvo en su ministerio terrenal cuando su fama fue exponencial su dominio fue evidente hombres y mujeres alrededor de él fueron confrontados con la verdadera motivación por la que le seguían unos le seguían por sanidad libertad e intereses otros le seguían porque habían entendido que habían sido escogidos y llamados para ser entrenados para ser enviados a dar por gracia lo que por gracia habían recibido habían otros que estaban en la primera línea para acusarle y tratar de destruirle porque no podían detenerle pero desafortunadamente habían unos que estaban muy cerca de él que se cansaron de él de su ministerio y de sus demandas querían seguirle y servirle pero sin que le costara nada cuando a él le costó todo y por eso nosotros en esta tarde queremos acercarnos a ti pidiéndote perdón perdónanos porque muchos de nosotros somos como aquellos seguidores que siguen a Jesús por lo que Jesús le puede dar perdónanos porque muchos de nosotros somos como los cercanos que nos cansamos las demandas que tiene seguir a Jesús perdónanos porque nosotros creemos que tenemos el standing y la potestad de definir nuestra relación con Jesús y aún la madre y los hermanos terrenal de Jesús cuando trataron de utilizar el leverage la ventaja que tenían creían ellos sobre los otros Jesús los colocó en el lugar correcto los que somos familias los que somos tus hijos por la obra de él no somos los que ostentamos posiciones somos los que hemos sido lavados por la sangre de Cristo esos somos tus hijos y nosotros somos familia ayúdanos Señor a ser una familia espiritual que traiga gloria a tu nombre y te pedimos en esta tarde que sea alguno o alguna en medio nuestro que son seguidores de Jesús que son fanáticos de Jesús que están aquí porque ven escuchan o creen que Jesús es un amuleto o un ancla y que vienen porque eso les ayuda pero no los transforma que hoy hayan podido entender que más que obtener salud física o libertad emocional lo que ellos necesitan es transformación espiritual venir de muerte a la vida eterna venir de las tinieblas a la luz reconocer que son pecadores o pecadoras y venir en arrepentimiento y creer que Jesús es Señor y Salvador para que así también sean parte de tu familia y puedan contemplar las maravillas tuyas oh Señor haz de ciudad de Dios una familia espiritual que se deleita en la comunidad por la obra de Cristo en nuestro favor que nos amemos que nos guardemos que nos ayudemos que nos preservemos que nos protejamos que nos unamos para darte gloria y honra en todo lo que hacemos Dios que a ti te plazca usar a ciudad de Dios como una familia espiritual para el beneficio de esta comunidad y hasta los confines de la tierra úsanos para tu gloria y honra en el nombre de Jesús amén 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 amén